A partir de hoy en los hospitales Simón Bolívar, Kennedy y Pablo VI de Bosa, el Hemocentro realizará una gran jornada de donación de sangre. En este momento estamos haciendo recolección para cualquier eventualidad que se pueda suceder en la ciudad o en el país. La actividad está incluida en la celebración de los 12 años de creación del Hemocentro, que actualmente suple el 75% de los requerimientos transfuncionales de los hospitales del distrito. Hemos colectado cerca de 380 mil unidades de sangre, lo que ha significado la preparación de más de 700 mil componentes sanguíneos que han sido enviados a los centros hospitalarios para transfusión. El Secretario de Salud hizo una invitación a todos los capitalinos para que participen en esta actividad, con el fin de poder cumplir con las más de 3 mil 500 unidades de sangre que al mes requieren los hospitales de la capital. Un proceso muy sencillo, de 15-20 minutos, 500 centímetros de sangre, pueden donar las personas desde los 18 hasta los 65 años. Actualmente el Hemocentro está implementando el primer banco público de sangre de cordón umbilical que ayudará al tratamiento de más de 80 enfermedades.